En un mundo que se mueve y sufre por la violencia de dos guerras que asolan el planeta, de violencia que vive el país, Pax Televisión es una señal de esperanza, es un signo de que podemos caminar juntos en medio de un mundo donde la fraternidad hace tanta falta. Por eso en esos 27 años queremos decirle gracias Pax Televisión por acompañar al pueblo creyente en su camino sinodal hacia el encuentro con una iglesia que busca proclamar a Jesús como el Señor. Gracias por ser también esa voz cercana a tantos hermanos enfermos, frágiles, alejados para decirles que Jesucristo es la fuente de nuestra esperanza y de nuestra alegría. Hoy al recordar este aniversario agradecemos a Padre Roberto y a todo ese equipo maravilloso que trabaja atrás de cámaras, detrás de la producción para hacernos saber que el Señor nos quiere mucho, que Dios es misericordioso y es nuestro Padre. Gracias por hacer que el corazón de Pax Televisión esté en el corazón del pueblo peruano y hoy esos dos corazones palpiten al unísono. Felicidades Pax Televisión en tu aniversario y muchas bendiciones. Felicidades Pax Televisión en tu Aniversario Gracias.